Atención, este video se elaboró con la simple finalidad de entretener a las personas que ya me conocen perfectamente. No por generar visitas nuevas en realidad. Aún así lo comparto para al menos atinar con esas personas que puedan apreciar y darle una perspectiva positiva a lo que me gusta hacer en sí, que es editar videos. Y que me sabe a pizza con piña lo que subo en esta mierda. No, así no. ¡Estás grabando! ¡El cumpleaños! ¡El cumpleaños! ¿Por qué? ¿Así lo grabo o así? Allá, disculpa. No, no la va a 12. ¡Aaaaahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para todo! Aquí pongo una canción de Likmin Park con fondo ¡Ah, sí! Vamos a usar alcohol para con bicicleta Bastante los tibos Vamos a tomar tu coda Yo me pregunto Mano, mano, pero para allá es la calle, se han matado Derecho, derecho Para allá no, se han matado Ale, cirilo, para guasimar Sergio, quítate el sotén Me choqué ¡Ay, camaraderos! ¡No se quedó acá! ¿Imaginan? Marico, mira, pobrecito Marico, no jugo, no es cómodo que está el suelo, no vas a quedar aquí Yo también ¡No! ¡Ahhh! Música Qué sabroso Leo, no puedo entrar, te vas con bicicleta Teñecas Me vas a barro Me estaba preguntando de cómo se ha guardado la plata, así se guarda fácil. ¡Eh, mi cartero, vamos! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Pipi! ¡Más bien peinaste al baño! ¡Es lo que te gusta! Mira, tú qué tienes que decir sobre todo esto. ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Maldito, chúpalo, cabrón! ¡Cabrón! 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 Cuidado con ese techo, que ese techo se quede para el coño. ¡Ya! 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 ¡Keep up, motherfucker! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora he puesto yo por conducir! ¡Vamos! ¡Ven acá la cámara! Bueno compadre, hoy le queremos decir cómo fue en su intento de ese esgón que le envió a Maduro en Miraflores ¿Cuánto tiempo estuvo perfeccionando ese plan? Nosotros sabemos que eso no es un hecho Y bueno, nosotros queremos saber ¡Es agua! ¡Es agua, Marija! ¡Es agua, Marija! ¡Es agua, Marija! ¡Es agua, Marija! Bueno, y aquí con mi compadre... ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Bad Bunny! ¡Horizontal, Moisés! ¡Dios mío, Moisés! Por lo menos maneja bien la cámara ¡A ver qué tal! ¡Ay! ¡Batería baja! ¡Nos jodimos! ¡No, no! ¡Apura! ¡Cárgale! ¡Dios mío, Moisés! ¡Dios mío, Moisés! ¡Gracias! ¡Nos jodimos, Moisés! ¡Mierda! ¡Mierda!